El puente más largo de Centroamérica Llegamos a proceder a Azul El puente más largo de Centroamérica El puente más largo de Centroamérica ¿Tú lo tienen? Los demás no pudieron pasar Porque tuvimos que cruzar el río Hasta el momento solo nosotros tres lo hemos logrado El puente más largo de Centroamérica El puente más largo de Centroamérica El puente más largo de Centroamérica